Yunshul, de 28 años, regresaba a su casa después de un largo y pesado día de trabajo. Un reciente proyecto en la empresa ha hecho que tenga que trabajar hasta altas horas de la noche, tomar turnos nocturnos y hasta llevarse trabajo a su casa. A pesar de la situación, se sentía afortunado por su nueva relación con Euna, una hermosa joven que trabajaba en la misma empresa. Esa noche, Yunshul tuvo que cancelar su cita con Euna, por lo que esperaba regresar a su casa y descansar un poco. Esto es Alon Explicado. Al llegar a su casa, todas las luces estaban apagadas. Era difícil poder distinguir las cosas y se observaba una tétrica oscuridad, algo particular cuando vive solo. Inmediatamente notó un horrible dor dentro de la casa. Las luces no funcionaban muy bien. Era un poco raro, pero quizás se debía a que no funcionaba bien el apagador. Investigando un poco, se dio cuenta que ya habían pasado dos días y por la situación no había logrado hacer la limpieza de la casa, dejando restos de comida y ropa sucia. Todo eso era el origen de aquel olor nauseabundo. Lavó los trastes y la ropa solo la tapó con la tapa de la lavadora para no dejar escapar el olor y lavarla al fin de semana sin más opciones. Finalmente, después de las sencillas tareas, Yunshul se disponía a descansar, no sin antes hacerle una llamada a su amada Euna. Desafortunadamente, todo el día no pudo llamarla, ya que su teléfono celular se había descompuesto y no había tenido tiempo de arreglarlo. Prendió la computadora para ver si Yunshul se encontraba en línea, pero se le hizo sospechoso al no encontrarla a esas horas y con los mensajes se dio cuenta que varios compañeros aún seguían trabajando en la empresa, por lo que quizá Yunshul seguía ahí. De repente, Yunshul apareció en línea y en un pequeño intercambio de palabras, Yunshul notó algo muy peculiar en ella, simplemente no era la misma. Preguntó quién era y la extraña contestó, adivina quién, pronto tendré contacto contigo, solo espera. Yunshul se quedó pensativo por un momento, mientras se preguntaba si le había pasado algo a Yunshul. En ese momento, las luces se apagaron, no era normal que hubiera apagones por la zona. Extrañamente comenzó a sonar el teléfono. ¿Sería el contacto del que hablaba aquel extraño quizá? Contestó el teléfono y del otro lado hablaba el extraño con una voz distorsionada. Molesto por la situación, Yunshul amenazó con llamar a la policía. Sin embargo, el extraño con unas cuantas palabras tranquilizó los humos de su víctima, mencionando la dirección del joven Yunshul. Pero la llamada todavía no terminaba. Aquel que acechaba por el teléfono traía una mala y una buena noticia. La mala era que conocía también la dirección de su novia Yunha, y la tenía de rehén mientras hablaban por teléfono. Se escuchaba la voz de la pobre Yunha pidiendo auxilio. Le costaban sus palabras, lo que indicaba que había estado sufriendo. En ese momento, su voz se perdía lentamente, mientras escuchaba el sonido de un cuchillo atravesándole su cuerpo con furia. Yunshul gritaba para detener la atrocidad. Sin embargo, el asesino parecía disfrutarlo mientras gritaba, ¡Muere! ¡Muere! Las últimas palabras de Yunha fueron, ¡Ayuda! mientras se ahogaba con su sangre. La buena noticia, según el asesino, sería una visita personal a la casa de Yunshul. El joven gritó que pagaría matándolo con sus propias manos. Sin embargo, sus expectativas bajarían de nivel cuando el extraño le comentó lo del apagón del piso de Yunshul, y le dijo que revisara el pomo de la puerta principal, dándole a entender que lo habían cerrado para así jugar con su víctima, dándole el tiempo suficiente para averiguar de quién era su asesino. El joven inmediatamente intentó buscar ayuda, y efectivamente la puerta principal estaba bloqueada. Cuando intentó llamar a la policía, la línea estaba muerta. ¿Cómo era eso posible sabiendo que acababa de hablar con el extraño? Yunshul sospechaba que el extraño era alguien que lo conocía para quitarle la vida a su novia de esa manera y sentía la impotencia de no haberla protegido. Sin embargo, también tenía que prepararse para defenderse a sí mismo en la peor de las situaciones. Al sospechar de que se trataba de alguien cercano, el joven comenzó a investigar sobre sus antiguos compañeros de la escuela, pero por más que pensaba, no encontraba ninguna pista de algún enemigo. El tiempo se le terminaba y se acercaba más el encuentro con aquel misterioso asesino. Después pensó en sus posibles compañeros de trabajo, pero no encontraba ningún indicio. Era imposible pensar que Euna fuera el asesino cuando ella era la misma víctima. Al momento pensó la horrible tragedia en el que los dos romperían su nueva relación, y al pensar en la palabra romper, inmediatamente le llegó a la mente la pieza del rompecabezas. El asesino era una persona con la que había terminado su relación, y a pesar de haber tenido otras parejas, Seo Jong era la sospechosa, su exnovia de la universidad. En ese tiempo, misteriosamente a su lado, sus amigos comenzaron a alejarse de él, y sus compañeras tenían miedo cuando él se acercaba a hablarles. Ella tenía una actitud bastante rara, y si alguien tuviera una maldición a costa de Jong-Shul, sería ella misma. En ese momento, de nuevo sonó el teléfono, y el joven al contestar reveló la identidad del asesino de Euna. Por unos momentos guardó el silencio y contestó, Me sorprende que lo hayas adivinado. Así es, soy Seo Jong. El joven replicó que había cruzado la línea, a lo que ella contestó que todavía lo amaba. Esa maldita se le había acercado tratando de arrebatarle a su amor. Ahora Jong-Shul lo había comprendido. Todo el tiempo que había estado fuera en sus turnos de trabajo, Seo Jong había colocado cámaras en la casa, y había estudiado sus pasos y los de su pareja, y una minuciosamente. Sin embargo, en ese punto no había retroceso, y la enferma había planeado quitarle la vida a Jong-Shul, y usar su cadáver como marioneta para convertirlo de nuevo en su pareja. Ahora Jong-Shul tendría unos pocos minutos, para encontrar algo con que defenderse, y enfrentar la situación con aquella enferma que estaba a punto de llegar a su casa. Dentro de la casa solo había un ladrillo dentro del baño para defenderse. Solo quedaba encerrarse con la llave en alguna de las habitaciones, y analizar el momento de la situación para sobrevivir. Después de encontrar las llaves, Jong-Shul se encerró en su dormitorio sin más protección que la puerta. Nada pudo detener el violento frenesí de Seo Jong, quitándole la vida a su supuesto amado. Los vecinos dieron aviso a las autoridades, y al día siguiente se reportó en las noticias el horrible hallazgo de dos víctimas, y una y Jong-Shul. La policía buscó el rastro del asesino sin resultados. Pasó el tiempo y el caso fue olvidado por los pobladores, quedando solo en el archivo. Encontró las llaves en las cajas de la mudanza dentro del cuarto de lavado, y se encerró ahí mismo. El tiempo había terminado e inmediatamente se escuchó un Te amo, Jong-Shul, mientras se escuchaba el golpeteo de la puerta. Era Seo Jong, con un enorme cuchillo. Estaba enfurecida y le gritaba al joven que saliera del cuarto de baño. La ira enferma de Seo Jong era suficiente para derribar la puerta, por lo que Jong-Shul tuvo que bloquear el paso con unas enormes cajas de mudanza. Los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la policía. Al día siguiente en los noticieros se reportó la noticia del horrible hallazgo del cadáver de Yuna, y la mujer con una enfermedad mental que la asesinó. Al final, Seo Jong fue sentenciada con 15 años de prisión. En los foros se hablaba de un caso real de asesinato Yandere, una persona dulce que esconde una personalidad agresiva y hostil. Tiempo después, Jong-Shul estuvo algunos meses en el hospital con terapia psicológica y así salir adelante con la tragedia. Hoy en día, tiene una vida normal. Después de haber encontrado las llaves, Jong-Shul se encerró en la sala. Él sabía que con esa rabia no podía detener la ira de la mujer. Finalmente, consumido por el miedo, saltó por la ventana, aún sabiendo que se encontraban en el cuarto piso, con la idea que posiblemente perdería las piernas, pero no la vida. Seo Jong fue a buscarlo después de su salto. Los vecinos alertaron lo sucedido e inmediatamente fue arrestada por la policía. Jong-Shul se rompió las piernas y la espina terminando parapléjico, pero salvó su vida de las garras de Seo Jong. Después, los noticiarios dieron a conocer el caso de la mujer que sufría una enfermedad mental y el descubrimiento del cadáver de Yuna. Seo Jong fue sentenciada con 15 años en prisión. En los foros se hablaba de un caso real de Yandere y se hizo una colecta para las dos víctimas sin conseguir su meta. Jong-Shul, después de meses de impaciente rehabilitación y estrés postraumático, finalmente terminó con su vida dentro del hospital. Jong-Shul, asustado por los golpes en la puerta principal, se encerró en el cuarto de baño. El piso estaba mojado y casi resbalaba cuando entró corriendo. Aguardó sin más lugares a donde esconderse y entró Seo Jong corriendo. Resbaló con el piso mojado y se pegó en la cabeza. Jong-Shul aprovechó el momento para golpearle la cabeza con el ladrillo. La mujer murió instantáneamente. Al día siguiente se reportó en los noticieros el caso de asesinato en defensa propia y el hallazgo del cadáver de Yuna, la novia de Jong-Shul. Aunque Jong-Shul se pudo defender de la enferma de su exnovia, no pudo defenderse de la corte, condenándolo a cuatro años de prisión por quitarle la vida a su antigua novia, a pesar de ser en defensa propia. Después de su condena no pudo encontrar trabajo por su registro criminal. Cayó en una fuerte depresión por el aislamiento de la sociedad y el sentimiento de culpa por no haber protegido a Yuna. Esto lo orillaría a quitarse la vida. Y todo quedó en el olvido. Creepies, este juego nos muestra una historia en el que podemos escoger la manera para defendernos de una exnovia posesiva. Al final la víctima siempre es la actual novia Yuna y la mayoría de los finales terminan en una tragedia con el personaje principal y la que comete el delito solo obtiene 15 años de cárcel. ¿Para ti cuál final te gustó más? Me gustaría saberlo dejando tu comentario. Por lo mientras cuídense de esas parejas Yandere. Si notan que sus amigos o amigas se empiezan a alejar será mejor que busquen cómo se pueden cuidar dentro de sus casas. Esto fue Solo, no estás solo mi amor. Y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad. ¿Cómo la odiaba?